En otra información le quiero comentar que la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene una invitación para los residentes de el fraccionamiento Las Haciendas donde al fin de semana se van a dar cita alrededor de 10 dependencias municipales que están trabajando en el rescate de los espacios públicos. Esta es la información. Esto va a ser a partir en la semana siguiente que es del 30 de noviembre al 5 de diciembre. No tengo definida la fecha de arranque, posiblemente sea el día primero de diciembre y es en el fraccionamiento Las Haciendas, aprovechando su medio para que los vecinos de ahí empiecen a prepararse, igual que vayan sacando el descacharre y vamos a hacer algo similar a lo que se hizo en Valle del Marqués. ¿Esto de trabajo también los vecinos pueden irse acercando con ustedes para plantearle sus necesidades? Exacto, de hecho de eso se trata, se trata de que se acerquen, que participen poderles dejar una colonia limpia y pues que así se mantenga. Esa es la intención de este programa que obviamente nos encargó el presidente que lo lleváramos a cabo.